Un saludo amigos, celebramos hoy con alegría la memoria de San Jorge, mártir, cuyo glorioso martirio tuvo lugar en Diospolis, Olida en Palestina, martirio que celebran desde antiguo todas las iglesias, desde oriente hasta occidente. Etimológicamente Jorge significa aquel que trabaja la tierra y es de origen griego. La vida de San Jorge se popularizó en Europa a partir de la Edad Media gracias a una versión bastante sobria de sus actas. Según cuenta la tradición, Jorge era un caballero cristiano que hirió gravemente a un dragón en un pantano que aterrorizaba a los habitantes de una pequeña ciudad. El pueblo sobrecogido de terror se disponía a huir cuando San Jorge dijo que bastaba que creyesen en Jesucristo para que el dragón muriese. El rey y sus súbditos se convirtieron y al punto el monstruo murió. Pero entonces estalló la cruel persecución del emperador Diocleciano y Maximiano. El santo empezó entonces a alentar, a fortalecer a los que vacilaban en la fe, por lo que recibió crueles castigos y torturas, pero todo fue en vano. El emperador Diocleciano mandió decapitar al santo, sentencia que se llevó a cabo, pero cuando Diocleciano volvía del sitio de la ejecución dice que fue consumido por un fuego que bajaba del cielo. Esta versión popular de la vida de San Jorge induce a que en realidad fue realmente un mártir de Diospolis en Lida en Palestina y probablemente a la época anterior del emperador Constantino. No se sabe exactamente cómo llegó San Jorge a ser patrón de Inglaterra. Su nombre ya era conocido en las guerras británicas antes de la conquista de los normandos. En todo caso es muy probable que los cruzados ingleses, encabezados por Ricardo Corazón de León, volvieran de Oriente con una idea muy elevada sobre el poder de intercesión de San Jorge. Este esforzado soldado de Cristo nos demuestra que sólo la fe puede vencer el poder del maligno. Recordemos si no las palabras de Jesucristo esos demonios sólo se echan con oración y con ayuno. Empecemos pues hermanos a invocar el poder de Dios para vencer siempre las acechanzas y las mentiras del maligno. Que el Señor nos lo dé a entender. Gracias. 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 Gracias.